Buenas, un poquito de cani. Ok, ya voy. ¿Y el cani igual es dulce? Ajá. No, no se paga lo del cabrón. No. ¿Allá? Ah, pero igualmente nos tiramos y pagamos allá. Pagamos allá, te subo y te tiramos. A tu coca y ese ya siento. ¿Los regalan de un poquito eso? Ya, ya. ¿Los regalan?